El Soplón Parte 3 Oye, te dije que no tocaras nada. ¡Ve a apagar la alarma! Y al entrar, encendí la luz. Él está y la pintura no. ¿Y cómo es que el periodista entró al apartamento? ¿Le dio las llaves para poder hacerlo? Claro que no. ¿Estás loco o qué? Bueno, no importa. Parece que tiene un sistema de seguridad. ¿Por qué no sonó? Es extraño. Le puse unas gotas de whisky para ayudarte a calmar un poco. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Se lo pido, por favor, retírese. Y no interfiera con el trabajo del experto. Y yo te recomiendo ir a consulta con un doctor. Con tanto estrés, ni el whisky te ayuda. No intente diagnosticarme, ¿entendido? Es tan evidente que no necesitas un experto que lo diga. Por favor, manténgase de ese lado y no interfiera. ¿Le puedo ofrecer un café? Por favor. ¿Cómo supo Salamanca dónde vive? Un día me acompañó. Solo una vez. ¿Eran amigos? No, no. A él le interesaba la pintura. Quería escribir un artículo, pero... ¿Alguna vez entró aquí? No. El código de la alarma. ¿Quién más sabe cuál es? Solo yo. ¿Tal vez un amigo? Elia. Capitán. Dígame, Andrés. Aquí está su café. Gracias. Cargado. ¿Y el azúcar? Enseguida. Disculpe, capitán. Estaba cerca del cuerpo. No tiene memoria. ¿No hay fotografías? Largo de aquí. ¿Y tú? ¿Terminaste? Está listo. El reporte. Todo indica que a Salamanca lo mataron con un golpe en la cabeza, con un objeto pesado. El resto tendremos que examinarlo. Ya veo. Alejandra, una pregunta. ¿Qué es lo que tenía la pintura? Nada, pero yo temía que fuera una réplica. Ah, es lo que temía. ¿Y por qué no dijo nada cuando era el momento? Porque no estaba tan segura. Tenía que asegurarme. ¿Y lo hizo? Claro, está convencida. Seguro es falsa. No griten. Gracias. Bien. No griten. 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 Mira, el registro de llamadas telefónicas de Salamanca. ¿Encontró algo interesante? Solo mira, Salamanca le marcó antes a Valentina. Fue su última llamada antes de morir. No me agrada a Valentina. Tres muertos y todos tenían conexión con ella. Igual la pintura. Que está perdida. Alejandra piensa que el Cisley no es de verdad. ¿Acaso Valentina no sabía nada de eso antes de venderla? Tal vez tenga que ver con los negocios de Belikovsky y Gaev. De hecho, es posible. Trabajaron juntos en los 90. Vendieron unas pinturas, pero encarcelaron a Gaev y Belikovsky desapareció. Creo que se acabó el negocio. Pero vendieron un par de ellas. Estaban en el mundo del arte. Antes de morir, fue a una subasta de arte en la galería de Valentina. Todo encaja. Hay que atrapar a Valentina. Traidora. No. No. again. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Valentina, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Sabes bien que la información personal del coleccionista es estrictamente confidencial. Señor Velekowski, primero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó con esta acusación que pretende? ¿A quién le diste la dirección de Alejandra? Esa información está aquí en mi oficina. Solo yo tengo acceso a ella. Entonces, ¿cómo explicas que Mrs. Lay fue robado? ¿Pero qué dice? ¿Se robaron la pintura? No finjas que no sabías nada de esto. No sabía nada de esto. He estado en este negocio por años y... Es la primera vez que me acusan de algo por el estilo. Entonces, si busca a quien lo hizo, podría contactar a Salamanca. Tiene un talento para encontrar información. No me sorprendería que sepa algo de la pintura. Quizá tengas razón. Solo que Salamanca está muerto. Lo encontraron en el apartamento de Alejandra. Me llamó el investigador. No puede ser. Lo siento, capitán. Valentina no publica nada de su vida. ¿Y qué esperabas, Lenya? ¿Creías que por entrar a Internet descubrirías todo? Los peces más feos nadan en la profundidad. Busqué por todos lados y conseguí el número de un crítico. Pues llama. ¿Y? Un hombre extraño. Cuando le hablé de Valentina, empezó a dudar, a trabarse. Pero me di cuenta que la conoce bien y que le daba miedo decir más por teléfono. Es lo que me dijo. Lenya, esto es lo que tienes que hacer. Tú vas a visitarlo. ¿Sí? Ajá. Te presentas. Cara a cara. Muy tranquilo. No le digas qué ha pasado ni nada. Manténlo simple. Después de todo, los críticos son muy sensibles. Si siente peligro, va a... Va a volar. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Solo dame un segundo. ¿Falsificando un Renoir? Ay, qué bueno que estás aquí. Mira esto. Esto. Esta pintura la hizo Renoir en el año de 1897, en mayo. Un poco antes de ir a Esuá. Ah, Esuá. Región de Champaña. Esta pintura es de su autoría. La hizo en agosto. En Esuá. Ay. Y hay una tercera. Esta la hizo en octubre del mismo año. Ajá. ¿Notas la diferencia? No soy tonta. Obvio se nota. Ahora te voy a enseñar lo que sé. Toma asiento. En julio del mismo año, Renoir se cae de la bicicleta y se rompe el brazo. No es cierto. Sí. Y por mucho tiempo pintó con el otro brazo. Mira. Esta la hizo en mayo de ese año. Ve la firma. Esta pareja. Bien hecha. Ajá. Claro. Perfecta. Ajá. 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 Ahora. Esta pintura es de octubre. Ve la firma. Ajá. ¿Lo notas? Sí. Está del otro lado del lienzo. No está pareja. La hizo con la mano izquierda. No logro ver. Pero no entiendo muy bien. En la pintura del señor Ian. Calle de Esuá. La firma está perfecta. En verano, Renoir se va a Esuá. Es agosto. Claro. Está claro. La firma es perfecta. Con el brazo... ¿Roto? Él no la pudo haber hecho. Entonces, esta pintura es falsa. Genio. Renoir. Él también. Sí. ¿Sabes lo que esto significa? No soy tonta. El cuadro de Ian sí era falso. Exacto. Deberías decírselo. Sí. Él ya murió. ¿Qué te puedo decir de Valentina? Vende cosas pequeñas. De 20 o 30 mil dólares por transacción. ¿20 mil son pocos dólares? Seguro no sabes cuánto cuesta una obra maestra hoy en día. En general, 20 mil dólares no son poca cosa. Cállate. No entiendo muy bien a Valentina. Tiene contactos. Sus clientes son coleccionistas respetables. Todos la conocen, pero no intentan mejorar su nivel. Nunca hace tratos de perfil alto. A excepción de quizás tres ventas. Tal vez lo estaba disfrutando mucho. A eso iba. ¿Cómo le hace para seguir así? ¿De dónde viene el dinero? Tiene negocios ilícitos. No digas que yo te lo dije. Que las autoridades la investiguen. Claro. No se quemó. Alguien causó esa tragedia. Alejandra. Tú y Andrés tienen que hablar. Dile lo que sabes del cuadro de Renoir y el señor Ia. ¿Para qué? Tal vez así te salves de un disparo. Ay, no. ¿De qué estás hablando? Si yo no hice nada, ¿por qué alguien me va a querer matar? Claro que no. Andrés solo va a arruinar lo que he investigado hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Hablas en serio? Si no me equivoco, ese tal Montez tampoco hizo nada, ¿o no? Todos los críticos están chiflados. No preguntes demasiado. No hables en voz alta. Están locos. ¿Qué te dijeron de Valentina? En pocas palabras, no hay mucho. No la quieren. Solo ha tenido tres buenas ventas. ¿Cuáles son esas? Una pintura de Renoir. Se la vendió a un crítico de nombre Ian. La segunda fue Cisley. Que fue robada. Acerca de la tercera, no tengo nada. ¿Cómo? ¿Por qué no? Bueno, o el crítico no me quiso decir o no sabe nada. Vamos a hacer esto. Vamos a investigar a fondo una de las pinturas de Ian. Y haré preguntas acerca del tercer cuadro. Trae a Velikovsky de nuevo a interrogación. Este citatorio es oficial. Tranquila, sube al auto. ¡No me toque! ¡Déjeme ir! ¡Sube al auto, rápido! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Acelera! Laenia, dime. ¿Al senado? No creo en coincidencias. Bueno, hablamos después. Claro. Ya, bájate. ¿Para qué me trajeron aquí? Cállate. Las explicaciones ya vendrán. ¡Para! 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 ¡Déjala ir! ¡Para! ¡No lo repetiré! ¡Ya vete! ¡No pueden tratarla así! Alejandra, qué gusto verla. Lamento los inconvenientes. Esto es por su seguridad. ¿Qué es lo que quieren de mí? Alejandra, disculpa. Me llamo Alexis. Te explicaré todo. Por favor, entra. Vamos adentro. Tenemos que hablar. No tomará mucho tiempo. Disculpa todo esto. Como te expliqué, es por tu seguridad. Confía en mí. Señora Valentina, Salamanca hizo una llamada antes de morir. ¿Me puede decir por qué le marcó al periodista? ¿Para qué? No suba la voz. No pierda el control. No me quiera asustar. Necesito respuestas. Le llamé a Antonio para revisar un texto. ¿Eso es un problema? Claro que no. Pero el asesinato, sí. No tengo que ver con esa tragedia. Ahora verás todo tú misma. ¿Y qué? ¿No podías llamarme? ¿Por qué tenía que venir secuestrada hasta aquí? Este me parece el trabajo de un criminal. Entiéndame, por favor. No podía hacerlo de otra manera. Le compré a Valentina y últimamente a sus clientes le pasan cosas extrañas. Usted lo debe saber. No quiero que me pase a mí. Bueno. Aquí está. Mi adoración. Espectacular. Como ves, repliqué todas las condiciones para su conservación. Sin embargo, el moho le afectó. Te pido que me ayudes. Dicen que eres la mejor. Oficialmente no quiero revelar la compra de esta obra por su elevado costo. Así que la visita y todo, eh, consideremoslo un secreto, ¿de acuerdo? Un gran secreto. ¿Sabía usted que el Cisley podría ser falso? ¿Qué tontería? Yo no vendo mentiras. Un experto certificó que el Cisley es original. ¿Dónde estuvo? El miércoles a las tres de la tarde. Bueno. Me sentí mal y fui a casa a dormir. ¿Estuvo con alguien? Temo que no. Estaba sola. ¿Por qué? No es nada. Esa es la hora a la que mataron a Antonio. Ay, ¿en serio fue así? No tuve nada que ver. Sí. Disculpe. Adelante. Diga. Sí, escucho. Pues ponlo en custodia. Ya voy. Hasta luego. Por favor, ayuda. ¿Cómo? Ayúdame. Pesan. Pesan. ¿Todo en orden? Sí. Es sensacional. Creo que hay algo que luce familiar a otra obra. Bueno, Zabrasov hizo todo tipo de pinturas, algunas similares a ella. Claro. Solo hacía paisajes por encargo. Se le hacía terriblemente tedioso. Este, lo hizo para su familia. Su esposa e hijas le insistieron. No siempre hizo lo que quería. Usted lo dijo. Pintó las rocas para una exhibición y odió esa pintura, pero era una belleza. Hasta Dostoyevsky, perdón. Dostoyevsky escribió El Jugador en un mes para pagar todas sus deudas y eso no lo convierte en un artista menos talentoso. Exacto. Pero Zabrasov, a pesar de su talento, tuvo una mala vida. Lo sacaron de la escuela, se hizo alcohólico y murió siendo pobre. ¿Acaso te ofendí? No. No se preocupe. ¿Qué importa el dinero en este momento? Una obra maestra me fue robada. ¿Qué importa el dinero? ¿Conoce a la señora Valentina? Hace años que soy su cliente. ¿Alguna vez pensó en la posibilidad de que su cuadro fuera falso? En los casos que vimos, las pinturas fueron robadas y los dueños asesinados. ¿De qué diablos estás hablando? Siéntese. Valentina me dio su opinión como experta. Me presentó a la restauradora, quien confirmó que el paisaje es una pieza pintada por Sisley. Señor, dígame la verdad, ¿conoce a Salamanca? Lo conocí en la última exhibición. Antes solo había escuchado de él. ¿Dónde estaba cuando asesinaron al periodista? Como ya le había comentado al joven, tenía una junta de negocios. Andrés, escribí la información de contacto. Lo revisaré. Con cuidado aquí. De nuevo, me disculpo por traerte así hasta acá. Te admiro muchísimo y espero que podamos cooperar en el futuro. Claro, por una buena comisión, no te traeré de nuevo así. No lo sé. Tengo que pensarlo. Por favor, no me rechaces. Sé la imagen que tienes de mí, pero espero que me puedas dejar atrás. El auto ya está listo. No olvides nuestro acuerdo, por favor, Alejandra. No. Adiós. Adiós. Oh. ¿Te piensas retirar pronto o qué pasó? Con todo este trabajo, no pienso vivir hasta jubilarme, capitán. Deja de quejarte. El reporte. Hace rato revisé la coartada de Velikovsky a la hora de la muerte del periodista. Realmente estaba en un café con sus socios. ¿Hablaste con alguno de ellos? ¿Tienes información? Sí. Todo está aquí. Ya veo. Entiendo. Bueno, hablemos de la tercera pintura que vendió Valentina. ¿Encontraste algo? No sé. Quizás no había otra más. Tal vez el crítico se equivocó. O alguien quiere descansar. Ve a casa. Luego continuamos. ¿Qué crees que estás haciendo? Lenia. Lo siento. Espera. Al estado de cuenta de Salamanca. ¿Cómo es que lo olvidé? Entonces, Salamanca recibió dinero de... Valentina. Es demasiado. Llama a Valentina. Yo lo haré. Ajá. Ya está. Mañana. Ajá. Y tuve una oleada de inspiración y no pude parar. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues claro, Ilia. Mira. Estos. Me da gusto que te inspiraras. Es muy bueno. Increíble. Gracias. Y esto... Aquí tu perspectiva está rara. Tal vez un poco. Es rara. Me encanta. ¿Y ella quién es? Es Sofía. La mujer que amaba el abuelo. Me enseñó una fotografía de ella. Era hermosa. Mi abuelo me pidió que te trajera miel. Se la compra un apicultor de provincia. Si la tomas, se te quitará la tos más rápido. Gracias. Iré a prepararte. ¿No habíamos discutido todo ya? Señora Valentina, yo le diré cuando haya terminado todo. Hágame un favor. Señor, usted le pagó a Salamanca una gran suma de dinero. ¿Por qué razón? Ya se lo había dicho. Fue por hacer un artículo. ¿Diez mil dólares por un artículo? Usted no escatime en dinero. Era para varios escritos. Y al crítico de arte, Ian, ¿qué tipo de pintura le vendió? ¿Pero qué tiene que ver, Ian? Ya se enterará. ¿Qué pintura? Usted no se va a rendir. No, soy persistente. ¿Saltando de tema en tema? Un segundo. Ian. Ah, aquí está. Véalo. Renoir, boceto. ¿Desde cuándo lo conoce? No lo conozco bien y no lo he visto. ¿Entonces no sabe que él, su casa y el Renoir se quemaron? Es información nueva. Está bien, señora. Muy pronto me verá de vuelta por aquí. Adiós. Hola. ¿Belikowski? Sí, sí, sí. Soy Valentina. Necesito verte pronto. Es urgente. La miel natural te curará. Esa tuz desaparecerá. ¿Acaso sabías que no se debe poner en agua caliente si no le quitas todas las propiedades, solo agua tibia? Me acabo de enterar. Le puse un poco de lavanda. Espero que te ayude. La lavanda viene de un lugar cerca de Provenza. Sí, Provenza. Soñaba vivir ahí con mi ex. Soñábamos con caminar descalzos. En los campos de lavanda o en los campos de iris también. O alguno de trigo como Van Gogh. ¿Puedes hacer eso por aquí? Ilia, yo me refería a... Te entiendo bien, Alejandra. Ya no te molestaré más. Ilia, no, escucha. Ah, fue terrible. Todo se quemó en media hora, señor oficial. ¿Sí? ¿Sabes si alguien lo visitó antes de que pasara? Estaba solo. Su familia se olvidó de él, señor. ¿Qué pasa con todos? Oh, vino una chica unas semanas atrás. ¿Una mujer? Ajá. ¿Ella era bajita? Sí. ¿Morena? Sí. ¿Tenía el cabello rizado? Sí. Ajá. No, era una rubia medio alta, encantadora, bonita. Claro. ¿Ella venía seguido? Ajá. No, después del incendio volví a visitar. La encontré justo aquí, ajá. Y también me preguntó qué había pasado. Comprendo. ¿Está involucrada? Señora, ¿eso es confidencial? ¿Seguro? ¿Seguro que era Alejandra? Bueno, suena muy parecida. Alguien debe ponerle un alto. Está interviniendo. Oiga, capitán, ¿y quién lo va a hacer? ¿Qué estaba haciendo ahí? Debería preguntarle. ¿Y qué más? Claro. Ya me entregaron la lista de llamadas del señor Ian. Tome. Casi no realizaba llamadas, pero el día del incendio llamó a Valentina. No sabía. Sabía que me había mentido. Espera. Puede ser que Valentina fuera con Ian y quizá nadie vio eso. Pero si fue a verlo, ¿cómo sabremos? No había testigos, pero... Alejandra estuvo ahí. ¿Qué? Ponen el reporte que también está involucrada. en esto. No entiendo por qué no contesta. No va a contestar. Andrés, vine a decirte que el coronel te quiere ver. Ya voy. Lenya. ¿Sí? Espero que la puedas contactar. Lo haré. Y descifra por qué contactó a ese señor. Estoy en eso, capitán. Bueno, y dime, ¿qué tal va el trabajo? A decir verdad, estoy impresionada. ¿Por Safrazov? Sí, solo que en otro sentido. Nunca había visto tanto moho en una pieza. No puedo entender de dónde viene. No podría decirle. Disculpe. Necesitas un descanso y una taza de un buen té, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Gustas? ¿Cómo te va? ¿Has avanzado? O no sé nada de restaurar, o para esta pintura me falta talento. Para mí, alguien sin talento no podría hacerlo así. Ah, entonces solo soy aburrido, ¿no? ¿Qué te está molestando? ¿Cuál es el problema? No puedo encontrar el tono ni el ambiente. ¡No puedo sentirlo! ¡Vela bien! Es un paisaje sin muchos colores ni expresión. ¿Cuál es el problema? No puedo con esta pintura horrenda. Quizás puedas decirle a Alejandra, con gusto te ayudará. Estará feliz de hacerlo. Ya lo verás. Abuelo, por favor, hablas como si no la conociéramos. Tal vez debas consultarlo con Alejandra. Es una maestra. Te podría ayudar. ¿De verdad crees que no puedo hacer nada yo solo? ¿Crees que dependo de ella, no? No, cálmate. El mundo del arte no es cosa fácil, pero suerte. Si tan solo fuera arte. Sí. 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 ¡Ah! Gracias. Eres tan amable. Siempre hace frío en estas casas. Siempre hace frío en estas casas. Pensé que, a pesar de tener todo, no eran tan acogedoras. Mi casa es diferente. Solo aquí yo me siento libre. Por eso la condicioné de esta manera. Ese es alemán, mi perro favorito. Él murió hace tiempo. Comisioné una pintura para recordarlo. ¿Podría acercarme? Sí, adelante. Vaya ojos. ¿Y qué opinas? ¿Una obra maestra? Pasó hace tres años. Estaba feliz de que encontrara trabajo. Pensé que sería un adulto profesional y responsable. Un hombre... Seguro de un día a otro tendrá barba. Y te dirá aforismos. Erdel, le estás exigiendo demasiado. No quiero que cometa mis errores. Quiero que sea más feliz que yo. Qué rara manera de pensar. Tienes que entender. Él va a vivir su vida. Y cometer sus propios errores. Va a tener que encontrar su alegría. No la que quieres para él. Pero sí la que necesita. El problema es que viven juntos. No tiene suficiente libertad. ¿Dónde debería vivir? Que me vaya es imposible. No sé. Puedes mudarte. Tengo espacio aquí. Sería barato. ¿En serio? ¿De verdad quieres que vivamos juntos? Si no te agrada, solo era una sugerencia. Yo usé otras palabras. Alvina. Entonces, ¿qué dices? ¿Hola? Sí, ya casi está acabado. No. Era más trabajo del que había planeado. Sí, te entiendo. Fue mi culpa. Comprendo. Hasta pronto. No tiene sentido. Iré juntas. Le llamó Valentina. ¿Y qué quería? No lo sé. No me quiso decir. Quería que la llamara. No lo sé. 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 El número que marcó no está disponible. Por favor, verifique. ¿Sabes, Lenia? No entiendo la urgencia Quería que le llamara y no responde No tiene el teléfono a la mano Qué extraño Todos los documentos de Salamanca están encriptados Ilia, mi niño, quería decirte que... ¿Qué estás haciendo? ¿Me perdonas? Solo quería verla de nuevo También quería practicar mis retratos Era realmente bella No ¿No tenías algo que decirme? No, mejor después Encontré algo interesante en la computadora de Salamanca Escribe que la compra del Cisley es ficticia ¿Cómo que ficticia? No sé qué parte sea ficticia Pero de que es un hecho lo es Lenia, un hecho es algo que se puede comprobar De principio a fin ¿Qué más? Ya revisé bien las grabaciones de la galería Antes de morir Gaep fue dos veces ¿Fue dos veces? Tienes las grabaciones desde hace mucho ¿Y apenas encontraste esto? Lo lamento, capitán No lo había visto Habían cintas que no había revisado ¿Y qué esperabas para verlas, Lenia? ¿Entiendes que es un nuevo detalle? Valentina Asegura que no conocía a Gaepa Hasta el día de la exhibición Enséñamelas ¿Dónde? El expediente de Salamanca Gracias Te voy a unальное detalle Salamanca Y Ya Ya Yo ¡Gracias! Causa de muerte, contusión en la región occipital del cráneo. Es claro, ya veo. ¿Qué más? El golpe fue propiciado desde arriba por una persona alta. Bla, 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 bla. Resultado de golpes contundentes. La muerte fue instantáneamente. Fue un hombre. No pudo ser Valentina. No es más alta que Salamanca. Pero, en teoría, Valentina pudo haber contratado a alguien que lo hiciera. Hay que entrar a la galería a revisar de nuevo y verificar los documentos. No me sorprende nada verla por aquí. ¡Qué coincidencia! ¡Gracias! 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 Parte 4. ¿A qué vino? Necesitaba hablar con Valentina. ¿Y de qué? ¿Cuál es la prisa? ¿No podía esperar hasta mañana? Era por algo muy importante. Tenía que verla para hablar de una pintura que vendió hace años. ¿Cuál pintura? No te puedo decir. ¿Qué no está viendo la situación como está? Esto va a empeorar. ¿Por qué visitó a Ian? Fue porque... Su casa se quemó después de su visita. ¿Por qué tose tanto? Te lo agradezco mucho. Lo fui a visitar por un boceto de Renoir. El único cuadro de su colección. ¿Sólo eso? Sí, sólo eso. Espero con ansias verte. Recuerdo nuestros paseos juntos. Capitán, señor, tenía razón. Aquí están los registros bancarios. Cita a Pelikovsky. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Miel y limón. Ya sé, también lo odio. Pero en situaciones es necesario. Alejandra, envía a Ilia por medicina normal para ti. Es esta. Para que no tomes el otro jarabe. Las trajo, pero no te las quiso dar. Ustedes dos tienen que hablar, Alejandra. Es que no puedo evitarlo. No dejo de pensar en mi ex. Si no lo hubiera cortado, tal vez seguiría vivo. Intelectuales son tan reflexivos que nunca dejan ir. Muchos sufren porque no quieren dejar el pasado. ¿Y el futuro? Le estás dando la espalda. Te entiendo, pero ¿lo estás diciendo por mí? Erdel. Sufre mucho pensando en ella, pero no dice nada. Él se niega a hablarlo. Es que es difícil olvidar, ¿sabías? Por ejemplo, yo no dejo de pensarlo. Recuerdo nuestro aniversario de bodas, fuimos de viaje al campo. Él pintó esos paisajes. ¿Admiraba a Sabrazov? No lo sabía. ¿Qué? Acabo de darme cuenta de algo importante. Resulta que no es malo en las finanzas, señor Velikovsky. Transfirió el dinero para el cuadro de Cisley a la cuenta de una compañía en Chipre, a excepción de 10 mil dólares que terminaron en manos de Valentina. Luego el dinero de Chipre fue enviado a un banco en Riga, cuyo dueño es... ¿Qué es lo que dice aquí? Sí. Usted, señor Velikovsky, es muy astuto. Bravo. Recuperó todo su dinero al darle un paseo por el mundo. A mí no me vas a acusar. Son asuntos financieros privados. Eso no es verdad. 10 mil dólares es la suma que Valentina transfirió a la cuenta del periodista Salamanca. Entonces resulta que usted le pagó el... el 10%. Es la cuota que le dio a Valentina por su silencio. ¿Pero de qué me estás hablando? No se haga el tonto. Velikovsky, ese paisaje se lo compró a usted mismo, el certificado fue solamente una puesta en escena porque usted sabía muy bien que este cuadro de Cisley era falso y que Valentina ya lo sabía. ¿Y cómo vas a demostrarlo? Sin la pintura, ni Salamanca, ni Valentina. Entre más muertos, más evidencia. Siéntese. Con cuidado. Alexis. ¿Quién pintó al perro de tu pintura de Sabrasov? ¿Martín? Sí. Sí, ya sé quién es. El Sabrasov lo sorprendió. No había visto que alguien se conmoviera tanto con una pintura. Casi llora. ¿Él no te explicó por qué? No me dijo, se quedó sin palabras. Sí, lo puedo imaginar. ¿Dónde estaba cuando Montés, el restaurador, murió? ¿Qué? ¿Cuál Montés? Montés restauró el Cisley antes que Alejandra. Se pudo dar cuenta de la falsificación y cuando Alejandra decidió buscarlo, usted mató a Montés cuando estaba internado. No, no, no. Eso no tiene sentido, no. Y lo de Salamanca encaja. El periodista saca algo de información acerca de sus negocios sucios con Valentina, pero le da miedo que publique lo del Cisley. Así que se escabulle y extrae evidencia de la casa de Alejandra y mata al periodista. Palabras, palabras, palabras. ¿Y la coartada dónde queda, eh? En el momento de la muerte de Salamanca estaba con alguien. ¿No lo verificaron? En cuanto a Valentina, tenía mucho miedo. La asustaron todas las muertes y decidió contactarnos para confesar. Acordamos una cita, pero no pudimos vernos porque usted la mató. ¡Ya basta con las acusaciones sin fundamento hacia mi persona! ¡No soy culpable! ¿Sí? ¿Qué tiene que decir de esto? Muéstrale. Este video es del día que murió Valentina. Prueba que fue a la galería. Mire. Estuvo 40 minutos adentro. La hora es prácticamente la misma de la muerte de la señora. ¡Yo no cometí el asesinato! ¿Cómo te va? ¿Cómo hago el trabajo? Es terrible. ¿Y lo demás? Con lo de Alejandra va muy mal. Se la vive en el pasado. Prueba a ponerte en sus zapatos. Es un gran consejo. No, no es fácil decirlo, pero sé de qué hablo. ten paciencia y respeto por el pasado de tu ser amado. Ya encontraré la evidencia que falta para poder probar todo esto. No lo dude, lo averigué. Hola, Andrés. Señorita Alejandra. ¡Ay! ¡Qué interesante! Tienen visitas. Les traje algo a ver si a Velikovsky le interesa. Es importante que escuche esto. ¿Y esto qué es? Primero, miren, esta pintura de Sabrasov comprada por un gran banquero en el año 2009. Pero en 2013 el mismo banquero le comisionó una pintura de su perro a mi exesposo. Pero no era un artista emergente en ese entonces. Era un alcohólico olvidado que vendía su obra en tiendas de segunda, por lo que al momento de llegar a la casa del banquero se sorprendió de ver su propio paisaje. una pintura de su autoría. Era un paisaje acomisionado por este hombre de aquí. Cuatro años atrás el banquero dijo que Sabrasov estaba muy emocionado y le preguntó dónde lo había conseguido y punto. Tú, como especialista, debes entender que es imposible. Una pintura moderna no hubiera pasado la inspección y tampoco hay evidencia de que yo la encargué. esta Belikovsky 30 de mayo 2009 aquí lo dice no tiene laca y tampoco la firma de Sabrasov. No, espera un minuto no estoy entendiendo nada, explícanos. Él puso una firma falsa y la barnizó así vendió la pintura falsa. No tiene sentido ¿por qué estoy escuchando esto? Recuerdo cuando estudió los trabajos de Sabrasov íbamos juntos a verlos y 25 de agosto del 2013 Belikovsky 50 mil dólares. Esta es la fecha y la cantidad que le iban a pagar pero se convirtió en un testigo y lo asesinaron. Mi esposo murió el 25 de agosto del 2013. Es una fantasía. Si vas a acusarme de algo tienes que probarlo. Voy a encontrar pruebas y voy a arrestarlo con todas las de la ley por atentar contra la vida del esposo de Alejandra... Nikolaevich. Nikolaevich. ¡Ahora! 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 No, no, no. No, no, no. ¿No te cansas de caminar tanto? Mi aparato digestivo es débil. Me harás vomitar. No escuches a tu abuelo, y menos si te dice que le lleves serenata. No entiendo nada. ¿Qué hago entonces? Búscala. Ambos necesitan verse uno al otro. Te necesita. Ayúdala. Material del Nikolaevich. No había signos de muerte violenta, marcas y heridas típicas de caídas. Pero había pelo que no le pertenecía al muerto. ¿Y de quién? No identificado. Presunto suicidio. Ya veo. Incluso si lo analizan expertos, resulta que le pertenece a Belikovsky. No es suficiente evidencia. ¿Por qué no? Solo prueba que estaba en el mismo lugar. Es todo. Eso no significa que lo haya arrojado por el balcón. Alejandra. ¿Alejandra? Bueno. Alejandra. Alejandra. ¿Alejandra? Alejandra. ¡Alejandra! 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 ¡Este muy literal! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Dame tu teléfono! ¡Es una emergencia! Espera. ¿Pero qué es? ¡Es una fuga de gas! ¡Atengo las llaves! ¡Espera! ¡Alejandra! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Ilia! ¡Ya está! ¡Alejandra! 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 Alejandra. El análisis confirmó que el pelo es de Belikovsky. Significa que su esposo estaba con Belikovsky el día que murió. Además, cuando estuvimos en su taller, en la casa de enfrente, había un hombre espiando con una cámara. De hecho, es común. La gente ama enterarse de las desgracias. Lenia ya lo interrogó. Ciudadano, ¿comprende que grabar sin consentimiento constituye una ofensa criminal? Sí, comprendo, comprendo, pero no me arresté. Ya borré todo, eliminé todo, borré las grabaciones. Puede revisarlo, por favor, todo. Qué lástima. Creí que nos iba a ayudar con la investigación. ¿Quiere hacerlo? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Escuche con atención. En la casa de enfrente ocurrió un accidente hace tres años. Ah. O quizá no fue un accidente. Creo que comprendo a qué se refiere. La grabación aún la tengo. Está mintiendo. Me dijo que las borró. Sí, lo borré, lo borré. De eso estoy seguro. Pero cuando pasa algo fuera de lo común, guardo ese material para mi placer. ¿Las tiene? Tras horas de estar revisando esos videos, encontramos la grabación. Tu esposo. Tu esposo estaba parado en el balcón. Perdona. No se ve muy bien. Pero lo empujaron. Es un hecho. Tengo las pruebas. De verdad, muchas gracias. También a ti. Se accede a cooperar. En este caso, la sentencia se reduce. No me vas a asustar. Tengo un buen abogado. Belikovsky, con tantos cargos en su contra, ¿qué abogado? Alejandra fue atacada y estoy seguro de que usted está involucrado. ¿A quién contrató para asesinarla? Responderé solo en presencia de mi abogado. Permiso. Buenos días. Buen día. Galletas. La comida del hospital era mala. Muchas gracias. Bueno, ya vámonos. Vámonos a casa. Gracias. ¿Y esta medicina? Las vitaminas que me recomendaste. ¿Creí que se llamaba diferente o me equivoqué? ¿Qué harías sin mí? ¿Se te olvidaría todo? Hasta tomar agua. Tienes que ser muy cuidadosa con tu salud. ¿Sabes qué? No termino de entender. ¿Cómo es que Belikovsky hace que las pinturas luzcan así de antiguas? Vamos, tienes otras cosas en que pensar. Por ejemplo, tu salud. No lo comprenderías. Debo llegar al final de esto. Lo necesito que no lo veas. Es importante para mí. ¿Por qué siento que nunca estamos solos? ¿Gilia? Tres son multitud. Yo... Erdel. Erdel. Soy yo, Albina. ¿Qué pasa? Erdel. Perdón por interrumpir tus monólogos, pero si tú quieres, también, también podría hablar contigo. Estaba pensando. Eso era todo. ¿Piensas tan fuerte que escucho todos tus pensamientos? No estoy segura de que ambos lo disfrutemos. Erdel. Erdel. Entiendo que el pasado muchas veces no suma nuestra felicidad. Tú puedes envenenar la vida, pero si lo que quieres es que bebamos juntos este veneno, yo paso. Tienes razón. Yo arrastro la culpa conmigo, como si algo pudiera cambiar. Yo estoy creando esta tortura. Lo siento. Perdón, Albina. Siempre he vivido solo. Y no me es tan fácil acostumbrarme a que... Más de la mitad de tu vida ya quedó atrás. Y todavía tienes miedo de permitirte ser feliz. No. 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 Bueno, Alejandra, es hora. Me tienes muy intrigado. Te cuento todo después. El caso de Gaeb es toda una novela. Capitán Andrés, ya lo tengo. Mire. Esta fotografía del caso de Marcos Vélez. ¿Sí ve la mesa? Hay un álbum de Sabrazov en todas las fotos. Así es. Se quedaron en el archivo del caso porque tienen huellas dactilares. ¿Y? Ese es el paisaje de Sabrazov, es la pintura. La pieza que faltaba. Todo este tiempo estuvieron trabajando en el Sabrazov falso. Vélez fue cómplice y lo mataron. Ajá, ajá. Entonces Velikovsky le vendió la pintura al banquero a través de Valentina. Este plan les funcionó. Uno de los cómplices fue a prisión y el otro asesinado. Y nadie sospechó nada. Bueno, felicidades. Bien hecho. Gracias, capitán. Hice un análisis detallado. Este tipo de hongo surgió en los noventas. Es un tipo de moho que sintetizaron para proteger los objetos antiguos de bacterias. Pero corroyó pinturas en la galería de Tretiakov. Al poco tiempo, el proyecto cerró. El Estado dejó de dar dinero. Luego la crisis fue un desastre. Ya sabes. Pero dime quién trabajó en el proyecto. No tengo idea. No estuve en el instituto ese año. Vino a la exhibición. Aparcó el auto. Entró a la galería. Adelanta eso. Salió. Se sube. Y explota. No comprendo cómo Belikovsky mató a Gaeb si no se acercó al estacionamiento. Enséñame de nuevo la grabación del día que Gaeb fue a la galería. Qué extraño. No tiene mucho que alguien vino por el mismo material. Estaba muy interesado. ¿Recuerda a esa persona? No recuerdo. ¿Y me podría decir dónde hay más información del proyecto? Tenemos artículos en el periódico del instituto. Estaba por aquí. Ajá. Toma. Son bastantes. Abuelo, ¿estás bien? Todo bien, Ilia. Bien. ¿Qué haces aquí? Desfriendo el pasado. ¿Qué? Que estamos tan perdidos que solo pensamos en nosotros mismos, en el pasado. Olvidamos que la vida es aquí y ahora y no habrá otra. Y hay mucho por hacer. Así que aprovechen la hora. Abuelo, estás extraño. ¿Seguro que estás bien? Que sí. Me siento increíble. Ya soy libre. Libre por fin. Ilia. ¿Sabes qué? Soy feliz. Y quiero una gran taza de té caliente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lograste encontrar algo bueno? Sí. Yo creo que sí. A los autores, Vélez y Kipling, ¿cómo los puedo contactar? No. Ambos murieron. Marcos Vélez y Sofía Kipling. No tenían más de 30. ¿Cómo fue que sucedió? Ella por enfisema pulmonar, pero empeoró rápidamente. Era una chica muy talentosa. Era tan bonita, pelo oscuro y ojos preciosos. ¿Cómo dijiste que ella se llamaba? ¿Sofía? Sofía era realmente un genio. Desarrolló un hongo para combatir la proliferación de bacterias en la superficie de pinturas antiguas. Pero el hongo resultó ser peligroso para los pulmones humanos. Erdel, Sofía murió de efisema pulmonar. Sofía murió de efisema pulmonar. Fue el hongo. No pude encontrar información precisa. El material se perdió. No puedo ayudar. Lo lamento mucho. Por favor, si sabe algo al respecto, tiene que decirme. Me prometí a mí mismo no contar esta historia. Lo comprendo, pero este asunto ya no es solo una historia personal. Necesito hacer esto. Tengo que comprenderla para despedirme. Entiendo. Sígueme, Alejandra. Este es su diario. Si me disculpas, estaré afuera mientras lo lees. Cuando empezó todo entre mi abuelo y tú, me refiero a tener sentimientos. No sé él, pero yo... Tiene 30 años. ¿En serio? ¿Qué? Pero eso significa que lo amaste toda tu vida. ¿Incluso cuando estaba con Sofía? Sí. No entiendo cómo aguantaste. Pues ni modo que me muriera. Tu generación es de cristal, aunque no les guste. ¿Y el abuelo sabía todo esto? No. No creo. ¿Cómo? ¿30 años? ¿30 años en silencio? ¿En serio? Ponerte tan teatral no cambia nada. Solo muestra que podrías tener otra carrera. En cuanto a mí, no se va a enterar. Primeramente, durante la recombinación sexual o miótica en los hongos superiores, el núcleo digótico diploide, sin un periodo de latencia, se divide por reducción para formar una tétrada de cuatro núcleos haploides. Después de eso puede ocurrir otra división micótica y se forma un óctodo, mientras que en el soplón el núcleo de la especie. El soplón es ese moho. Soplón es el nombre del hongo. No solamente mataba todas las bacterias, destruía la estructura de la pintura. Ahora es claro cómo Velikovsky las envejecía. Pero ¿cómo consiguió el moho? Es muy difícil sintetizarlo. Imposible. No pudo haberlo sintetizado. Ese maldito Gaep seguro lo robó. Eso explica por qué Sofía la usó y luego la abandonó. Por eso Montés e Ian estaban muy enfermos. Es posible. Erdel, mire. Aquí Sofía menciona un tal... Mire. Granados. Trabajaron juntos. ¿Llegó a conocerlo? No lo recuerdo. Alejandra, tienes que ir al doctor pronto. Seguro. Sí voy a ir, pero... ¿Puedo tomar el diario de Sofía? Se lo regreso mañana. Sí, seguro. Muchas gracias. Listo, capitán. Desencripté la computadora. En el archivo de Salamanca hay fotos de la galería. Mire lo que encontré. Mire, se parece a Gaep. Lenia, no es Gaep. Gaep está ahí al lado. Ese es el punto. Espera, 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 espera. Regresa, regresa. Espera un momento. Quiero ver de nuevo el video de vigilancia de cuando Gaep se sube de nuevo a su auto, ¿sí? Adelante, muéstramelo. ¿Lo viste? No entiendo. Regresa hasta cuando llega a la galería. ¿Ves? Camina raro. Ahora, ¿cuándo sale? Ahí camina normal. ¿Cómo es posible? Es otra persona. Un señuelo. En la galería se esconde Gaep y la otra persona murió. Gaep fue quien plantó los explosivos. Instituto de Investigaciones de Microbiología y Parasitología. Participé en el proyecto, pero solo fui el asistente. Solo trabajé durante dos semanas. Paramos porque el supervisor se enfermó de manera inesperada. ¿Y qué me dice de...? Ya te había dicho que no puedo hablar mucho. Claro. Dame un minuto. Espera, espera, espera. Todo tiene sentido. Gaep decidió inculpar a Belikovsky porque le debía mucho dinero y... Entonces, él explota. El problema desaparece. Y Gaep... vive. No existen ni siquiera documentos. Todas las muestras fueron destruidas por órdenes de la gerencia. Lo siento. Tengo que trabajar. No. Tú... Dame eso. ¿Qué tal, Granados? Buenas tardes, Alejandra. Te voy a dar un minuto para que me entregues la cepa del soplón. Má, yo no. Ni se te ocurra. Llama a Alejandra de tu teléfono, no me contesta. La cepa. ¿Cómo sobreviviste? ¿Vi la explosión ese día? Hay artistas olvidados y actores que nadie necesita, que por una suma de dinero están dispuestos a perder la vida. ¡La cepa! Bueno, yo no, señorita, por favor. Granados, por favor. Piénsalo, es un crimen. Este hongo mata pinturas y también gente. Usted no quiere ser cómplice de un crimen. Más te vale que no la escuches. Escucha, tenemos que darnos prisa y rastrear su teléfono. Hazlo. Listo, Instituto de Microbiología. Vamos. Traicionaste a Sofía por la cepa. Creí que era Belikovsky, pero fuiste... ¡Creé un negocio! Que le dio millones a Belikovsky. Sí, pero para él no era suficiente. Decidió deshacerse de mí y de Vélez. Quería regresar por lo que... por derecho era mío. Vamos al Instituto de Microbiología. ¡Rápido! Mataste a todos. A Salamanca. Al señor Ian. Y a Valentina. Si no se metieran donde no los llaman, tal vez seguirían con vida. ¡Es mentira! Yo creo... ¡El soplón! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ale, ale, ale! ¡Conteste el teléfono! ¡Sí! Ya voy. ¡Código! ¡No! 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 ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Huyan! ¡Huyan! Alejandra, dámela, dámela. Alejandra, ¿qué pasa? ¿Está bien? Señorita Alejandra. De nuevo, pasarás mucho frío. Debes abrigarte más. Te vas a enfermar. Alejandra, querida. Alejandra, hola. ¿Vinieron solos? ¿Esperabas a alguien más? Dame eso. ¿A una orquesta? No, solo creí que... ¿No estarás esperando a algún enamorado? Ya basta. ¿Cuál enamorado? Había una larga fila. Uno pagó todos los gastos y el otro te tomó de la mano durante horas. ¿Quién pagó por todo? El banquero. ¿Quién más? Inesperado. Sí. Ilia. El trágico caballero esperó a que mejoraras. Mandó esto y decidió marcharse, cabalgando. Ilia se va. ¿A dónde va? ¿Cuándo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Hola? Hola. Quiero agradecerte por haber salvado mi vida. No hay problema. No... Yo no hice nada. ¿En serio no sabes? Resulta que me equivoqué de medicina. En vez de vitaminas, estaba comprando antifúngicos. ¿Qué? Sí. Me los tomé en lugar de las vitaminas. ¿Qué dices? Los nombres son casi idénticos y el doctor dice que salí con vida gracias a ti. ¿Qué suerte? ¿Es todo lo que querías decirme? No. Por favor, no te vayas. ¿Es lo que creo que son? ¿Es lo que creo que son? ¿Le contesto? Contéstale. ¿Hola? Sí, dime, Andrés. ¿Qué necesitan mi apoyo? Entiendo. Voy para allá. Adiós. ¡Gracias!